¿Qué pasa con Keiko Fujimori? Ha puesto impugnaciones, ha puesto como 200 impugnaciones y para empeorar ha hecho renunciar a uno de los jueces de la justicia nacional electoral, lo cual retrasó aún más el proceso de evaluación de las impugnaciones porque hubo que nombrar un reemplazante. Es decir, están embarrando la cancha, para decirlo bien porteño, para tratar de llegar al 28 de julio, que es cuando debiera asumir Pedro Castillo, es la fecha del segundo centenario de la independencia, y ahí llamaron a las elecciones. Parece que tenemos suerte. Vamos a intentar ahora, sí, 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 sí. Lo presentábamos hace un ratito, comentábamos una parte mínima, por supuesto, de sus antecedentes, sociólogo, docente universitario, también comunicador. Vamos a conversar con Roger Taboada, que está en Perú y nos va a adelantar cómo están las cosas y cómo se está transitando estas horas de paro nacional, reclamando la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la nación. Roger Taboada, aquí en Argentina estamos Eduardo Bior y Hugo Gullman saludándote. ¿Cómo estás? Buenos días, un saludo al pueblo argentino a través de su medio de comunicación y también satisfecho de poder establecer comunicación con ustedes para informar a los compatriotas nuestros que se encuentran en ese país, en vuestro país, por la finalidad de que tengan una idea de lo que viene pasando acá en el suyo. Acá estamos en un saludo. Y en un saludo. Y en un saludo sucediendo de generación en generación estos grupos oligárquicos, obviamente con el surgimiento de algunos grupos nuevos en las últimas décadas, pero bajo el mismo estilo y sobre todo desde hace 30 años imponiendo un modelo infame, un modelo neoliberal injusto e igual de saqueador que los modelos impuestos por sus antecesores. Contra eso, contra eso ha surgido el pueblo y Pedro Castillo es la expresión de ese sentir ciudadano popular, de ese anhelo de cambio y transformación social en el país. Roger, ¿qué extensión y profundidad tiene el paro que han convocado para hoy? Bueno, en realidad en aras un poco de la tranquilidad que el país requiere para que el jurado de elecciones y no alterar las cosas porque están culpando de todo a Pedro Castillo, a Pedro Libre, a Vladimir Ferron, un poco más. Y nos acusan de ser los responsables del calentamiento global. Un poco en aras de la tranquilidad nacional para no crispar los ánimos, este paro nacional se ha convertido en una gran movilización nacional. En algunos lugares del Perú va a ser a las 10, 11 de la mañana, ya está desarrollándose en algunas regiones, pero en la capital Lima va a ser a las 3 de la tarde. En la histórica placer la 2 de mayo se van a reunir todos los provincianos que estamos en Lima y todos los limeños también, las organizaciones sociales y los miles de compatriotas que se encuentran acampando en la capital del Perú exigiendo el respeto a la voluntad ciudadana. Entonces, el paro se transformó en una movilización nacional y que hoy en la capital va a ser a las 3 de la tarde. ¿Esto va a replicar mucho en el interior del resto de las ciudades? Por supuesto, por supuesto. Lo que sucede en la capital repercute enormemente y viceversa. Hoy en día también ya el triunfo de Pedro Castillo ha demostrado que Lima ya no es el Perú. Que también en el Perú somos... las provincias hoy gravitan en el escenario político nacional con más fuerza que antes, porque antes todo lo decidía la capital. Hoy en día las provincias han hecho sentir su voz que el pueblo pobre, andino, amazónico, de los sectores provincianos y urbanos marginales de la misma capital limeña, hoy en día han dicho basta y también están adquiriendo mayor protagonismo. Se han convertido prácticamente en los nuevos... se están convirtiendo en los nuevos sujetos históricos de este proceso de transformación en... que coincidiendo con el Bicentenario se asoma acá en nuestra patria, en el Perú. Y por supuesto, nosotros lo entendemos también como parte de este proceso transformador y liberador que está recorriendo América Latina. Sabemos de que hay esos cambios, lo que está sucediendo en el Perú. No es un caso aislado de lo que sucede en Chile. El triunfo del pueblo en Chile y saludo la elección de la compañera Mapuche como presidenta de la instalación en la Asamblea Constituyente en Chile. Y también la lucha heroica del pueblo colombiano contra el narcoestado de Iván Duque. La lucha del pueblo ecuatoriano contra la traición de ese tipo que impidió el triunfo del compañero en ese lugar frente al banquero en ese país. Es decir, hay cambios importantes en América Latina y nosotros somos parte de ese cambio. De esos cambios que hay en Bolivia, que en Brasil, que se avecinan mejores tiempos. Y también, por supuesto, es parte de la lucha contra el bloqueo a la Cuba revolucionaria y contra el bloqueo contra la Venezuela bolivariana. Nosotros lo entendemos en esa perspectiva. Muchos lo entendemos en esa perspectiva, la actual actitud, el comportamiento, la reacción del pueblo peruano como parte de ese esfuerzo transformador. Y justamente coincidiendo con el Bicentenario, porque iba a ser una afrenta en la historia de nuestro propio pueblo, que en la conmemoración del Bicentenario de la proclamación de nuestra independencia, lleguemos gobernados por una banda criminal, una organización criminal, tanto en el ámbito empresarial, político, y también estatal y económico, por supuesto, ¿no? Porque las economías en el Perú se han construido en base al saqueo. Sí, Roger, teniendo en cuenta el empate, el caído en este momento en la lucha de poder, ¿existe la posibilidad de algún compromiso político, de alguna solución negociada que evite un enfrentamiento frontal? Mira, yo he atendido la mano a todos los sectores de la derecha que aún piensan, tienen algunos activos de democracia y de comportamiento. Pero hay sectores de la ultraderecha fascista. Por ejemplo, un nuevo grupo que ha surgido, que es Renovación Popular, que es la continuidad de otro que se llamó Solidaridad Nacional. Renovación Popular es dirigida por un tal Jesús López Aliaga, que es un sujeto fascista, medieval. Es un Bolsonaro, lógicamente más bruto y más chusco, ¿no? Pero es al estilo Bolsonaro, es un hombre que pide la muerte para todo aquel que discrepa con él, muerte a los comunistas, muerte a Castillo, muerte a todos, que están instigando un golpe de Estado, juntos con dos vicealmirantes de la Marina que han sido congresistas electos por su partido. Están instigando un golpe de Estado, han sacado a las calles a un grupo de exmilitares retirados, unos de altos oficiales, otros de mediano y bajo nivel, que son licenciados de las Fuerzas Armadas, a pedir un golpe, a pedir que la Fuerza Armada no reconozca como jefe supremo a Pedro Castillo, ahora el 28 de octubre, cuando se le impone el mar. Roger, me genera dudas, a ver cómo plantearlo, con las dificultades que está habiendo para conseguir la proclamación, ¿vos crees que puede ser viable reunir los votos en el Congreso para una eventual reforma constitucional, para una asamblea constituyente, en caso de que se logre finalmente la asunción de Pedro Castillo? Es probable, es probable que haya una resistencia, y de hecho era una resistencia tremenda, no era una mayoría calificada para poder convocarse, pero el tema es que es el proceso, ¿no? El Congreso va a tener que convocar a un referéndum para que el pueblo peruano diga sí o no a la asamblea constituyente. Hay mecanismos constitucionales que sí permiten, según estaba viendo ahora, hay, este, es todo un debate, hay, este, la Constitución amarra a que sea el Congreso quien convoque, ¿no? Y que autorice al presidente para que convoque. Es la Constitución fujimorista, esta Constitución, esta Constitución que arrasó con los derechos laborales y arrasó con la riqueza de la patria, esta Constitución delincuencial, hecha por un organismo criminal como fue el gobierno de Fujimori y Montesinos, no permite mecanismos democráticos para poder convocar a una asamblea constituyente, pero hay referéndums que pueden convocarse con la iniciativa, por ejemplo, con un millón o dos millones de firmas, con iniciativas de personas, de firmas que podrían que podrían convocarse en algún momento determinado y también por supuesto si es que este Congreso censura dos veces y no aprueba el gabinete que Pedro Castillo pueda presentar luego de 30 días de asumir el mando, pues estaría tendría las facultades del presidente de cerrar el Congreso y hacer una nueva convocatoria. Yo creo que va a ser, ahora empieza más bien una segunda etapa de una lucha. Va a ser bien difícil conseguir esos votos, pero con la movilización popular, con la presión del pueblo organizado, con la volcadura que hay en respaldo a Pedro Castillo de sectores cada vez más amplios, yo creo que se va a dar una pelea muy fuerte y muy grande, pero que se va a conseguir de todas formas esa convocatoria a la Asamblea por este día. Gracias. En el próximo no puedo dejar de preguntar esto porque la sendió a través de los medios internacionales, hubo algunas voces digamos de sectores que se acercaron en la segunda vuelta a la candidatura de Pedro Castillo discordantes con algunas opiniones sobre política económica que parecía como que se iba a mantener la continuidad de la política económica vigente desde hace años en el neoliberalismo. ¿Cuán fuerte es la unidad del movimiento que apoya a Pedro Castillo? Perdón, repite la última parte que no se entendí muy bien. La última parte de la peluja. Esculpa. En distintos medios internacionales trascendieron en los últimos días algunas opiniones discordantes dentro de la gran alianza que apoya a Pedro Castillo. La pregunta que uno se hace es ¿cuán fuerte es la unidad del movimiento que apoya a Castillo? Ah, bueno. Lo que te quería decir es que hay algunas diferencias obviamente que algunos compañeros erróneamente han querido destacar en este proceso lo cual es incorrecto yo creo que no es momento de procesar las disrespancias en estas circunstancias y ha habido pues un llamado de atención público para poder superar esto pero creo que ya se han dado un paso importante se ha creado el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad donde están todos los sectores de izquierda agrupados en Perú Libre el movimiento magisterial que ha sido el gremio la columna fundamental para el triunfo de Pedro Castillo algunos otros partidos de izquierda no inscritos en el registro electoral las organizaciones sociales colectivos que han apoyado en forma independiente a Pedro Castillo y algunas personalidades invitadas profesionales académicos científicos que forman parte de este gran frente por la democracia y la gobernabilidad y que se prepara también no solamente para encarar las tareas como es el 28 de julio la constituyente la estabilidad macroeconómica y democrática del país sino también para enfrentar el proceso electoral que se avecina el próximo año que son las elecciones regionales y municipales para darle la base social que Pedro necesita para tener un gobierno estable y sostenible Roger ¿cómo están los países de la región en relación a esta elección? ¿cómo la están mirando? ¿y cómo están actuando? nosotros bueno los países a nivel de los gobiernos han tenido una posición cauta no ha habido muchos en pronunciar pero los que sí lo han hecho en primera instancia han sido Nicaragua este creo que hasta este también Bolivia ¿no? que han sido que han dado su reconocimiento oficial los demás están guardando un silencio un extraño silencio ¿no? no se producen ni a favor ni en contra pero hay muchos expresidentes y líderes latinoamericanos que sí han expresado su satisfacción y es un respaldo importante escuchar a Mel Zelaya a Evo Morales ¿no? al padre Francisco Ludo a Cristina Fernández y otros más que están este y el propio presidente Arce Catacora de Bolivia que están manifestando su respaldo a esta lucha del foro peruano es decir nos sentimos reconfortados por el apoyo de los sectores progresistas de los sectores populares y revolucionarios en América Latina que están reconociendo este esfuerzo de lucha que hay de parte de nuestro pueblo en fin nosotros nos consideramos parte de ese proceso estimado compañero parte de ese proceso que algunos denominamos el nuevo despertar de América Latina tuvimos un primer momento los años 70 con Allende los militares progresistas y reformistas como Velasco Torrijos Juan José Torres Jaime Roldós que fueron algunos de ellos asesinados o traicionados por sus compañeros como ha sido traicionado recientemente Rafael Correa por este miserable Lenin Moreno pero un segundo momento se dio el año 2000 con el comandante Hugo Chávez que irrumpen en el escenario latinoamericano cuando ya creían a Cuba estrangulada después de los 10 años del 90 al 2000 del llamado periodo especial pero con Chávez y ese segundo despertar de Evo Correa Lula Kirchner Ortega digamos la recuperación del gobierno y del poder en Nicaragua así como el reavivamiento de la solidaridad internacional contra el heroico a favor del heroico polo cubano es una especie de segundo despertar y estamos viviendo un nuevo despertar en América porque ese auge del progresismo de la izquierda latinoamericana se truncó el año 2010 2011 con la traición del ladrón Ollanta Humala cuando estábamos en la década de este milenio en pleno ascenso el punto de quiebre fue la traición de Ollanta Humala que ganó en el Perú con una propuesta de transformación que él denominó la gran transformación y luego desarrolló ante el Fondo Monetario Internacional y ante Marga Diosa que es el vocero mundial del imperio de los países capitalistas imperialistas del mundo y por supuesto traicionó y se ha convertido en un ladrón más de los cinco últimos presidentes ladrones que ha tenido el Perú creo que ahora hay un nuevo movimiento importante nuevamente se siente el trotar del bolivariano en América Latina y estamos viendo pues los pasos que había mencionado al comienzo que están dando en Chile en Argentina de alguna forma también con los avances que están teniendo el pueblo chileno en Bolivia y como ya hemos resaltado en otros países del continente yo creo que somos parte de ese escenario de cambio y transformación social en el Perú vamos a dar una batalla por supuesto ya dijo Aníbal Torres que el que se atreve a la derecha a desconocer la voluntad popular no lo vamos a permitir acá van a correr ríos de sangre aquí no vamos a permitir que haga lo que ha hecho durante 200 años esta casta parasitaria que se ha vivido a expensas de la pobreza y de la sangre de los pulmones de nuestros hombres del campo y de la mina eso no lo vamos a permitir ¿qué perspectivas ya nos hablaste hace un rato sobre la constitución del Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad ¿qué formas de organización está adoptando en este momento el movimiento y cómo se va a desarrollar eso? sabemos si la presencia de las rondas campesinas del sindicalismo docente del interior pero que cómo va cristalizando ese inmenso movimiento de masas que han logrado suscitar en Perú te estoy escuchando con intermitencia no te he entendido nada de la última pregunta hay mucha intermitencia si la pregunta la pregunta es si el movimiento el movimiento popular que han logrado crear está tomando formas organizativas propias ¿me entiendes? se está yendo un poquito la comunicación Eduardo me parece a ver esta segunda voz la escuché más mítida a ver repite por favor dale Eduardo sí repíteme la pregunta la pregunta es ¿qué formas organizativas está tomando este inmenso movimiento popular que han logrado suscitar? ah correcto el Frente Nacional por la Gobernabilidad y la Democracia se ha formado la semana pasada ¿no? luego de alguna de esas venencias internas que eran necesarios por decir se ha formado el Frente Nacional por la Gobernabilidad y la Democracia en el Perú y eso va a tener va a multiplicarse en todas las regiones somos 25 regiones en el Perú en cada una de las regiones se van a formar estos frentes con la finalidad de encarar los nuevos retos los retos que tenemos por delante los desafíos y sobre todo de lucha porque aquí va a haber una confrontación tremenda la derecha aún controla el 80 o 90% de los medios de comunicación y estamos a la derecha hablando de la derecha una de las más corruptas no solamente corruptas y nefastas sino una de las derechas más cavernarias e ignorantes de América Latina por eso acá le llamamos a la derecha bruta y achorada achorada que viene del término choro o sea ladrones ¿no? brutos y ladrones pero el término es derecha bruta y achorada es una de las más brutas y una de las más ladronas del continente americano por lo tanto es explicable que hayan surgido estos estos brotes hay estos brotes nazifascistas ¿no? están algunos están desfilando sin ningún empacho con banderas donde tienen dibujada la cruz de la armada de los nazis o la cruz de Borgoña de los fascistas españoles lo hacen sin ningún empacho sin ningún rumor así que aquí lo que ha atacado nuestros ronderos que han venido de Cajamarca de otra parte del Perú ellos sacan sus banderas fascistas nuestros ronderos han atacado sus machetes con los que trabajan en el campo y por supuesto han puesto el dito en el cielo ¿no? pero ya entonces se trata de pelear pues se tendrá que pelear pero bueno las posibilidades de unidad crecen y yo creo que ahora es un imperativo buscar puntos de convergencia de coincidencia y de desechar dejar para después las disrepancias a nivel del polo Roger te agradecemos muchísimo este contacto me imagino que la plaza donde se están reuniendo es esa plaza donde está muy cerquita ahí la Casa de la Literatura el Museo del Chocolate esos lugares tan tan lindos de Perú ojalá que sea testigo esa plaza de una de una proclama que lleve a tener como presidente finalmente a Pedro Castillo y que se haga justicia te mandamos un abrazo desde Argentina compañero gracias a ustedes también un saludo a nuestros compatriotas peruanos que en gran número se encuentran en Argentina y saludos tengo mi hermano también con dos sobrinas a quien quiero saludar creo que se van a casar este año y de repente hacemos una entrevista un conversatorio en directo ahí en Buenos Aires y que estén al tanto de lo que pasa en su país porque por supuesto se refina cienvos de cambio y de transformación para poder conceder un Perú de paz con justicia social que es el anhelo de la gran mayoría te mandamos un abrazo muchas gracias era Roger Tabuada sociólogo docente universitario y que fue durante 10 años director de la TV actualidad regional de la TV de la TV de la TV Gracias por ver el video.